Hoy dimos inicio al año escolar 2023. Con mucha alegría recibimos la bienvenida de parte de nuestros directivos y profesores que nos recibieron tempranamente y nos alojaron en nuestro patio que nos caracteriza. Este año está marcado por retomar un trabajo enfocado en las metas y los procedimientos de trabajo. Nuestra directora, señora Erika Kiksteiner, hizo un capié en el trabajo sistemático y responsable tanto de los docentes como de los estudiantes, junto con recordarnos los valores que caracterizan la historia del desempeño de nuestro establecimiento, como son el respeto, la responsabilidad, solidaridad y trabajo de excelencia. Presentamos a los estudiantes nuevos que se suman a la familia Aurorina y dimos la bienvenida al último primer día de los octavos años que disfrutarán de este magnífico año escolar. Todo está dispuesto. El éxito nos espera durante este gran año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!